La CAAC costarricense de Seguro Social en su deber de mantener la continuidad de los servicios y garantizar la prestación oportuna de los mismos, mantendrá hospitalización y emergencias habilitados en todo el país de forma habitual durante toda la Semana Santa. En el caso, los servicios de consulta externa de los SEBAIS, clínicas y hospitales estarán abiertos únicamente los días martes 12 y miércoles 13 de abril, el horario habitual de cada establecimiento. Esto incluye los hospitales Escalante Pradilla en Pérez Celedón, el Manuel Mora Valverde en Golfito, el de Ciudad Neili, el de Cotobrus y también estamos hablando del Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés en el Cantón de Osa. Igualmente se suman toda la red de servicios de primera atención como son los SEBAIS. En el caso de las sucursales de la gerencia financiera que realizan los trámites de cobros, inspección de servicios al trabajador, pensiones y recaudación. También estarán disponibles los días 12 y 13 de abril. Permanecerán cerrados del 11 al 15 las áreas administrativas y las plataformas de servicios ubicados en los edificios de San José, precisamente como parte de esta gestión durante la Semana Mayor.